El viernes cobro la última quincena de mi vida Desde el viernes me olvido de acostarme a la llora De preparar camisas y pantalones De hacerle al pendejo y de decir ¡Cosas idiotas! El viernes cobro la última quincena de mi vida Desde el viernes me olvido de acostarme a la llora De preparar camisas y pantalones De hacerle al pendejo y de decir ¡Cosas idiotas! El viernes vuelvo a los trenes que viajan De ciudad en ciudad De pesón en pesón Vuelvo a mis pasos de vagón Tan lejanos y frescos ¡Tan lejanos y frescos! Vamos a juntar las mesas Para caminar los ojos Con el ritmo de las camas Que tiemblan en la madrugada Vamos a juntar las mesas Para caminar los ojos Con el ritmo de las camas Que tiemblan en la madrugada El viernes Me quito la mortaja de la rutina El viernes Me sacudo la ropa, cabrón de ropa El viernes Me atrasando los huevos El viernes No vuelvo a trabajar 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 No vuelvo a trabajar